El presidente Biden y la primera dama recibieron en una base aérea de Delaware los restos de los soldados estadounidenses que perdieron la vida en el atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul. Galo Arellano nos tiene más detalles. Uno de los momentos más complejos para un presidente en funciones es tener que recibir féretros con los restos de los soldados que murieron por defender los ideales de la nación. Hoy al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden les tocó vivir esta experiencia desde la base aérea de Dover en Delaware cuando arribaron los cuerpos de los 13 soldados asesinados en el atentado del jueves en el aeropuerto de la capital afgana. Un silencio absoluto envolvió el ambiente donde también estuvieron presentes altos mandos del ejército y funcionarios del gabinete presidencial. Uno a uno, 11 ataúdes cubiertos por la bandera de los Estados Unidos fueron transportados por miembros de las fuerzas armadas desde el avión hasta coches fúnebres en presencia de los familiares de los fallecidos. Otros dos féretros fueron transferidos sin presencia de las cámaras ya que las familias solicitaron privacidad. Biden observó de pie el llamado digno traslado. Colocó su mano derecha en su pecho y a momentos inclinaba su cabeza. Una persona dentro del grupo donde se encontraba el primer mandatario se desmayó y fue sacada de la escena por un grupo de personas. La Casa Blanca no permitió que las cámaras documenten el encuentro entre el presidente y los familiares de los soldados fallecidos, argumentando que es un momento que merece privacidad. Sin embargo, en varios medios de comunicación, algunos seres queridos de los militares caídos han culpado a Biden por la muerte de sus familiares. El senador republicano Mitt Romney culpa a las administraciones de Trump y Biden del caos en Afganistán. Cinco de los soldados caídos en Kabul tenían solo 20 años, dos eran mujeres y cinco eran hispanos. La mujer que se desmayó fue atendida en una ambulancia y parece que el clima tuvo que ver con esta situación. Sin duda, un día muy triste para toda la nación. Seguimos contigo.